Detienen a sujetos por disparar y poner en riesgo la vida de habitantes de Apopa y capturan al responsable de quitarle la vida a un indigente, ocurrido el domingo 3 de septiembre, aquí te contamos. Agentes del 911 de la delegación San Salvador Oeste, capturaron en flagrancia a Hugo Alberto Vázquez Panameño, de 55 años, Héctor Chanel Rodríguez García de 43 años y José Gerber Rodríguez García de 47 años, por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparos de armas de fuego. Los sujetos fueron detenidos en la colonia Campos de Oro, en Apopa, mientras se partían y ponían en riesgo la vida de los habitantes del sector, ya que la denuncia fue porque realizaban disparos al aire. Además, al momento de la captura se les incautaron dos armas de fuego, una escopeta 12 recortada y un revólver calibre 38. Domingo 3 de septiembre, sobre la avenida Peralta y 30 avenida Norte en San Salvador, hubo una riña social donde quedó como consecuencia una persona fallecida. La Policía Nacional Civil capturó a Nelson Alfaro Santos como el responsable de este hecho de intolerancia, ya que, según los relatos, Alfaro se encontraba departiendo en un bar de esa zona. Los testigos oculares relataron que el sujeto salió del establecimiento y empezó una pelea con un indigente, provocando que terminara con lesiones en el rostro y en diferentes partes del cuerpo. El lesionado fue trasladado al Hospital Rosales, pero horas más tarde falleció, quedando sin identificarse ya que no portaba documentación. Nuestro país ha pasado de ser uno de los más peligrosos del mundo a convertirse en un modelo de combate contra la criminalidad y el terrorismo. Y esto es gracias a esa visión y a esa valentía de nuestro presidente Nayib Bukele, que por lo visto, en lo que pasa en nuestra América Latina, ha tenido el coraje y la valentía y la sabiduría de subirle el vidrio a estos organismos internacionales que solo velan por los derechos de los criminales. Así como el país ya no es un país santuario para que vengan deportados, pandilleros, libremente a vivir en nuestras comunidades, sino que los recibimos y van directamente a la prisión, este país, organismos internacionales que velan por los derechos de los criminales, ya no es un país donde ustedes van a venir a dictar qué es lo que los salvadoreños necesitamos. Les estamos demostrando en poco menos de ocho meses qué es lo que El Salvador y la población nos demandaba. Los números están reflejando ese apoyo de más del 94% de la población. Entonces, ustedes a favor de quienes están, naturalmente, están a favor de los criminales y nosotros, ni el presidente, ni el gabinete de seguridad, ni ningún órgano del estado de El Salvador, les va a poner ni un ápice de atención. Nosotros nos entendemos y velamos por la seguridad de los salvadoreños. Ustedes sigan velando por la de los criminales y busquen otro país para hacer ese tipo de velas. Acá no hay vuelta atrás. El camino lo tenemos trazado y correctamente visibilizado hacia el futuro que todos nos merecemos.